El arzobispo de Madrid recibió el cuadro que el pintor Ricardo Sánchez Pardo ha donado a la catedral. Se trata de una imagen de la Virgen de la Almudena que el propio autor entregó muy emocionado. El pintor Ricardo Sánchez Pardo ha entregado a la diócesis de Madrid una de sus últimas obras, un óleo de Santa María la Real de la Almudena. El encargado de recibir este regalo ha sido el cardenal Carlos Osoro, que mostró su agradecimiento en nombre de todas las personas que cada día se acercan a esta Virgen. Cuatro meses ha tardado el pintor en terminar esta obra de arte. La patrona del pueblo de Madrid aparece en el cielo y entre las nubes se vislumbra la catedral de la Almudena. Yo he sido dibujante de la Real Fábrica de Tapices, he dejado muchísimos tapices y alfombras y reposteros en Madrid y quería que mi patrona tuviera un regalo de Ricardo. La entrega de la obra se ha producido en la sala capitular de la catedral. Numerosos amigos y familiares han acompañado al pintor, visiblemente emocionado, en esta entrega tan especial. Para mí es una gran satisfacción por Dios, esto es un regalo de Dios, el poder tener una obra mía en un lugar como este, tan emblemático como la catedral. En los próximos días la obra será expuesta en el Museo de la Catedral de la Almudena, para que todos los visitantes puedan contemplar una nueva imagen de la patrona del pueblo de Madrid.